Hola, ¿qué tal? Somos una nueva scrap Y hoy os vamos a traer un vídeo un poco diferente Bueno, a raíz de publicar el álbum de Gabriel El álbum de las 100 fotos, ya sabéis, ¿no? El enorme Mucha gente preguntaba por la espina, por las famosas espinas Incluso, bueno, hubo una señora que nos dijo directamente Pero bueno, ¿por qué os ligáis tanto? ¿Por qué no dais las medidas directamente? Y así ya, ¿no? Dando las medidas, de aquí a aquí dejo tanto, de aquí a aquí dejo tanto Ya está, se copian y ya está Mirad, no sirve para mucho eso A ver si me explico Tenéis que acomodar vuestras espinas a vuestro proyecto Tenéis que ser capaz de hacer las espinas dependiendo del proyecto que vayáis a realizar A ver si me explico No sirve de nada que yo ponga las medidas de esa espina En concreto, porque esa espina solo sirve para ese proyecto Son las medidas que yo he estimado que eran las necesarias para ese Yo lo que quiero es que vosotras vayáis a hacer un álbum Sea de las medidas que sea Tenga el volumen que tenga y que vosotras podáis determinar cómo tiene que ser vuestra espina Bueno, sin enrollarme más Vamos a hacer dos tipos de espina Y vamos a hacerlas paso a paso Para que vosotras luego podáis hacer las vuestras Sin problemas Yo hago dos tipos El primero es este Este en que se dejan estos márgenes Y estos son montañitas, ¿no? Que son dobles Porque es el papel pegado Yo este es el tipo de espina que utilizo para cuando hago álbumes con bolsillos Este es un ejemplo Este es un álbum con bolsillos Estas páginas tienen bastante peso además Y este es el tipo de espina que yo pongo aquí Doble Los bolsillos encajan muy bien en ella Y quedan muy bien sujetos Bueno Cuando lo que voy a poner son hojas Hojas sueltas Utilizo Sin que tenga un bolsillo Utilizo este Que parece que es el que trae más líos a la hora de montarlo En este sí es en el que queréis medidas exactas Y es el que también os voy a enseñar a hacer Sin tener que copiar nada de B, nadie Es estos que se cortan en trozos Que van formando una U Otra U más interior Otra U interior Este bueno lo hice como ejemplo Porque este es muy repetitivo Con tres Para poner tres hojas Con bolsillos En este ya Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis Estos son dos pequeños ejemplos Os voy a enseñar a hacer este también Para que de ahora en adelante No tengáis que buscar espinas de nadie Podéis prescindir totalmente Y podéis hacer la vuestra Este vamos a hacerlo después Vamos a empezar con este Mirad En ambos casos Tenéis que decidir dos cosas Vamos a llamarlo El hueco Y el hueco es El hueco que vais a dejar Vamos a apartar esto Entre página y página Y la pestaña La pestaña Vamos a llamarla Donde van a ir encajadas las páginas Y eso lo decidís vosotras No copiéis de nadie Eso lo decidís vosotras Veréis Que yo voy a hacer un álbum Con seis páginas Pero voy a meterle un poco de volumen Entre página y página A ver Voy a poner Lo que yo llamo Bueno, extensiones Bueno, estas cosas Voy a poner Volumen aquí Ya sabéis, ¿no? Voy a añadir cosas Un centímetro Por ejemplo Pero lo decidís vosotras Que puede ser un centímetro No voy a poner volumen Voy a poner solo los bolsillos Y va a ser la decoración La decoración plana Con lo cual Pues con medio centímetro Aquí me sirve O seis milímetros No importa O voy a poner aquí Unas pedazos flores Voy a hacer solo tres páginas Pero mirad Voy a plantar aquí Unas pedazos flores Que esto cuando se cierre Voy a necesitar dos centímetros Fijaros lo que os digo Y los pongo No hay problema No hay ningún problema Dejáis aquí el espacio Siempre calculando Qué es lo que vosotras vais a hacer ¿De acuerdo? Bueno Vamos a hacer una aproximación Normalmente Un álbum de estos Este tiene cuatro páginas Se suele hacer de seis Y se suele dejar un centímetro Que es lo que vamos a dejar Vamos a dejar entonces Un hueco de un centímetro Y la segunda cuestión Que hay que determinar Es esto ¿Qué medidas tiene? ¿Se me va a alargar mucho? Si se me va a alargar mucho Uno como este Si dejo Aquí Un centímetro de pestaña Probablemente Es lo que tiene este Tiene 17 De aquí a aquí Se os va a aguantar perfectamente No hay problema Pero como en el álbum de Gabriel Si yo voy a poner páginas De 25 centímetros Y medio Con un centímetro aquí Imaginaros si además Tuviera un bolsillo Va a ser poco Va a ser muy poca extensión Para echar pegamento Y que la página se aguante Entonces yo largo lo que necesite Si tengo que poner las pestañas De centímetro y medio Pues las pongo de centímetro y medio Si de dos De dos Si con una hoja Que es muy alta Muy larga De 27 centímetros Me conviene dejar 3 centímetros Dejo 3 centímetros De pestaña para pegar Sin problemas Bueno Igual luego Los tags van a quedar Un poco más cortos Claro Pero no importa Me importa mucho Que la página esté Muy bien pegada Que esto no se suelte A las primeras de cambio Bueno Vamos a hacer nuestra espina Bueno Pues vamos a pensar Que es algo un poco más grande Que esto Vamos a dejar Centímetro y medio De pestaña Para pegar Para que no sean Tampoco medidas iguales Y lo podéis distinguir Perfectamente Bueno Pues nada La pestaña va a ser De 1,5 centímetros Bueno Esta va a ser nuestra Nuestra espina ¿Eh? Os cuento Vamos a sacar Una regla pequeña Sí ¿Cómo hago yo esto? Esta Esta es muy sencilla Es muy repetitiva Tan repetitiva Como yo Cuando hablo A ver Yo normalmente Suelo dejar aquí Pues una media Porque ya sabéis Que en esta Sí que se deja Un cacho ¿Eh? Suelo dejar una media De 5 centímetros ¿Eh? Eso ya como vosotras Quierais ¿Eh? Sabéis que luego Aquí encima ¿Eh? Va a ir Eso depende O bien Otra cartulina blanca Que va a tapar Esa pestaña ¿Eh? O ya directamente El papel ¿Eh? O sea que Que podéis dejar Sin problemas ¿Eh? 5 o 6 centímetros ¿Eh? Si lo hacéis en pulgadas Dos pulgadas Como veáis Bueno Voy a marcar con esto No va a salir muy preciso Porque voy a marcar Para que veáis ¿Eh? 5 centímetros Bien Yo empiezo ya Con la pestaña ¿Eh? O sea Con el sitio En el que va a ir incrustado La primera La primera Página La primera hoja ¿Eh? Obviamente hay que dejar aquí Un cacho más Pero eso vamos a hacerlo después ¿Eh? Yo os digo como lo hago yo ¿Eh? Entonces ya sabemos Que la pestaña es de un centímetro y medio ¿Eh? ¿Eh? Centímetro y medio Pero hay que dejar Otro centímetro y medio Para el otro lado ¿Eh? Para luego Hacer la montañita Y pegarla por detrás ¿Eh? ¿Eh? Vale Aquí ya tenemos la primera página En donde encajar Bueno Lo lógico es que ahora dejemos El hueco entre páginas Un centímetro Y lo marcamos Vamos a seguir Vamos a por la segunda página Centímetro y medio Y la otra parte Para hacer la montañita Centímetro y medio Aquí tengo Dos páginas Dejamos el hueco ¿Eh? El hueco es de un centímetro Ahí Vamos a por la tercera página Centímetro y medio Y el otro lado de la montañita Centímetro y medio Aquí tenemos La tercera página Vamos a hacer cuatro ¿Eh? Dejamos Porque bueno Puedes hacer infinito Pero El hueco El hueco El hueco El hueco Un centímetro Vamos a por la cuarta página Centímetro y medio Centímetro Aquí tenemos La cuarta página Bueno Si tenéis una tabla de doblar ¿Eh? Pues vais directamente Buscáis el hueco que coincida Y vais doblando Si no Pues pues Nada Vamos abajo Y hacemos exactamente Exactamente lo mismo ¿Eh? A cinco ¿Eh? Uno y medio La montañita Uno y medio ¿Eh? Uno El hueco ¿Eh? Así hasta llegar aquí ¿Eh? Y llegar hasta el final De las cuatro páginas Aquí se me olvidaba ¿Eh? Esta es la primera página Esta es la última Cerramos otra vez Con los cinco centímetros Que habíamos dejado aquí ¿Eh? Tiene que quedar iguales Y como ya os he dicho Yo empiezo por página Y termino por página El resto ya os digo yo Cómo hacerlo ¿Eh? Bueno Pues nada Eh Lo siguiente que tenéis que hacer Eh Una vez que lo tengáis marcado Pues Pues ya sabéis Ya sabéis ¿No? Está arriba y abajo Vamos a doblar ¿Eh? Vamos a doblar por cada punto Aquí sí que hay que doblar Por cada punto ¿Eh? Yo en este caso Bueno Vamos a cortar un poco El periodo ¿Eh? Veis que lo he marcado En centímetros Esta es en pulgadas Pero nos olvidamos De las pulgadas A ver dónde dejé yo Ahora el marcador Aquí Aquí lo que se hace Es buscar un punto de referencia Que coincida bien ¿Eh? Y tiramos Ahí A ver vais a ver A ver ¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos a cortar lo que sobra Aquí ya veis que se me fue la olla Me ha marcado aquí que no tenía Pero bueno, es olvidaros Vale, quitamos la tabla Que solo la hemos utilizado para eso, para ir más rápido Esto se puede hacer perfectamente a mano Y en este lado de aquí, este troco que nos sobraba, lo quitamos Bueno, pues ya lo tenemos Ya tenemos la espina y ya la tenemos montada ¿Qué es lo siguiente? Nada Tirar montañitas para arriba y dejar huequitos abajo Sabemos que el primero es una montañita Pues venga, vamos a sacarla Un hueco Las segundas también son una montañita Donde va a ir encajado el papel En este caso, el bolsillo Y dejamos el hueco Y dejamos el hueco La tercera montaña Ahí lo tenemos Un hueco Y la cuarta montaña o cuarta página Del álbum Bueno, pues ya está Lo siguiente Lo siguiente vamos a pegarla Vamos a utilizar Taki para que esto se pegue rápido Y podáis verlo A ver Bueno, pues por aquí abajo Cuidáis Y pegamos la primera A grosso modo Cogéis una plegadera La plegáis bien Le echáis Abundante pegamento No lo que yo estoy haciendo ahora Porque esto tiene que sostener una página Y como esta Pues ahora vamos a por La que habíamos marcado como tres Bueno, vamos a hacerlo así La dos Y la uno Esto vosotros lo vais haciendo Con más paciencia Y más despacito Esto es solo para montarlas Y que lo veáis Bueno Bueno, mirad que chulas han quedado Enmarcadas Bueno Giramos para el otro lado Esto muy bien pegado Bueno Aquí tenéis La espina Para cuatro páginas Que además hemos dejado Centímetro y medio Porque nos convenía Porque vamos a poner Las hojas un poco largas Para que aguante bien El centro también El que nos conviene a nosotros Un centímetro Porque vamos a poner Algo de volumen Lo que habéis visto Igual Pues quiero medio centímetro Pues vale Hueco Medio centímetro Y además Van a ser muy largas O sea Van a ser de De veinticinco centímetros Los bolsillos Voy a dejar aquí En el hueco Medio centímetro Y aquí Voy a dejar dos Dos y medio Tres Sin problema Lo que acabáis de ver Empezáis a marcar 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 Dos centímetros Dos centímetros Medio Dos centímetros Dos centímetros Medio Y así Todas las páginas Que queráis poner Bueno Aquí cuatro páginas Evidentemente Nos falta algo Nos falta Porque aquí tenemos Vamos a sacar este Efectivamente Nuestros cuatro páginas Dos Tres Y cuatro Y nuestros Uno Dos Y tres huecos Pero cuidado Entre la última Y la contraportada Tiene que haber un centímetro Entre la La portada Y la primera página Tiene que haber un hueco Lo veis Vale Este es el que nos falta aquí No marcamos nada Vamos a mirar De cuánto es Yo por esto Por esto es por lo que yo Primero siempre hago la espina Y luego hago Corto el lomo Porque esto Aunque hayáis puesto Unas determinadas Medidas En este otro No varía Porque Perdonas Porque es lo que Es lo que me dice Y cortas Pero este al pegarlo Doble Si Este tiene en concreto Fijaros Me sale tres con nueve Perdón Que un tres con nueve Tres con cuatro Tres con cuatro De primer doblez Al último Ahí está Bueno Pues Pues hay que contar Con esos dos centímetros Tres con cuatro Más dos Cinco con cuatro Vamos a hacer Nuestro lomo De cinco Con cuatro Cuando tenemos El lomo ya hecho Tenemos todo Os explico Tenemos esto encuadernado Esto de aquí por dentro También Vamos a pegar El lomo Aquí Ya se os va a marcar Quiero decir En el momento En que lo peguéis Cuando hagáis Este movimiento Ya se os va a marcar aquí La primera y la última Hueco Por Vamos Por pura necesidad Mirad El lomo es este Lo veis Lo hemos cortado Un centímetro más ancho Para aquí Y para aquí Cuando pegáis la espina Aquí se ve la espina Perfectamente La espina Yo siempre la corto Un centímetro menos Que esta altura Para que sobre Medio centímetro Por aquí Y otro medio centímetro Por aquí Pero la veis aquí A ver Lo acerco Vamos a poner al punto De las derechas Aquí está la espina Y veis como Sale el último centímetro Se marca el solo Al doblar Toda la estructura El medio Perdón No El uno que hemos dejado Como se os marca Yo por eso No No suelo No lo hago nunca No lo marco Empiezo ya por las páginas Porque sé que este centímetro De aquí Luego cuando Cuando yo pegue la espina Y haga así Ya me va a salir Bueno Pues Pues así Pues así Es así de sencilla Esta es fácil Empezamos con la otra Que parece que es la otra Es la que La que Nos vuelve un poco A ver Vamos a apartar esto Esta Esta sabéis Esta es la que utilicé En el álbum gigante Porque Bueno Aquí hay un centímetro Pero en aquella Deje medio centímetro Y de hueco Y de solapa O de pestaña Vamos a llamarla pestaña Si que dejé Dos y medio Una cosa así Porque eran gigantes Las hojas Pero lo elegí yo Es a lo que vais A lo que quiero que lleguéis Yo decidí ¿Eh? Cómo tenía que ser Voy a explicaros esta Os la voy a explicar En plan La cuenta la vieja ¿Qué quiere decir eso? Bueno En España me imagino Que se entienda ¿No? Casi contando con los dedos Sentaros tranquilamente Y vamos a hacer Un croquis ¿Eh? Vamos a sacar la espina De aquí ¿Eh? Eh... Es pura lógica ¿Eh? Esta espina Aunque parezca que no ¿Eh? Vamos a hacer exactamente Lo mismo ¿Eh? Lo mismo que hicimos En la vez anterior Lo primero que vamos a decidir Es El hueco Y la pestaña Y exactamente lo mismo ¿Eh? Yo decido Eh... ¿Qué volumen va a tener El álbum? Yo decido Cuántas hojas Yo decido Qué largas van a ser ¿Eh? Lo que quiero meter dentro ¿Eh? Exactamente lo mismo ¿Eh? Para que se vea ¿Eh? Podríamos hacerlo de medio centímetro O de... Vamos a hacerlo Parecido al anterior Pero que sea diferente La pestaña al hueco ¿Eh? Para que no haya confusión Eh... Lo mismo Vamos a hacer Un... Una pestaña Para... En principio En principio Para seis hojas ¿Vale? Estas hojas Ya sabemos Que no van a llevar No van a llevar bolsillo ¿Eh? Si esta es la hoja ¿Eh? Ya sabéis que luego ¿Eh? Se pega así Se junta con No lo veis Se junta con el primer O con la última Yo empiezo por la última Y se pega ¿Eh? Se incrusta la siguiente Y se prega Queda sencillo ¿Eh? Bueno Vamos a contar con un álbum Eh... De seis páginas Y que va a tener Pues... Entre hueco y hueco O sea... O los huecos Van a tener Un centímetro también ¿Eh? Y como no va a ser pequeño Pues la pestaña Lo mismo ¿Eh? Vamos a dejar Vamos a hacerlo Dos centímetros ¿Eh? Porque resulta que vamos a poner Unas hojas bastante grandes Y nos conviene tener Una pestaña Con mucha superficie Para que queden muy bien pegadas ¿Eh? Y eso lo decidís vosotras ¿Eh? Bueno mirad Es lógica Vamos a... Os merece la pena Coger un papel cuadriculado ¿Eh? Para diseñar vuestra pestaña ¿Eh? Son cinco minutos Y luego ya lo tenéis muy claro ¿Eh? El primer hueco A ver dónde está Aquí En esta se empieza a diseñar Por lo menos yo empiezo a diseñar Por la U Vamos a llamarlas U Por la U de dentro ¿Eh? Vale ¿De cuánto es el hueco? El hueco hemos dicho Que es de Un centímetro Bueno No es un centímetro Pero lo estoy haciendo grande Para que lo veáis ¿Eh? ¿Y de cuándo vamos a dejar las pestañas? De dos ¿Eh? Vale Mirad Aquí hay una pestaña Y aquí hay otra pestaña Tenemos este ¿Eh? Vamos a por el siguiente ¿Vale? Esta va montada justo encima de esta O sea que es completamente seguro ¿Eh? De que este hueco Hay que dejarlo ¿Lo veis? ¿Vale? Ese hueco hay que dejarlo Por narices Aquí tenemos un centímetro Y aquí tenemos dos centímetros ¿Eh? Un centímetro Y ahora hay que dejar Hueco a cada lado ¿Lo veis? Bueno Pues venga Un hueco para un lado Y un hueco para otro Ya tenemos otro centímetro Y otro centímetro Y ahora nos quedan las pestañas Aquí Y aquí Dos centímetros Ya tenemos Ya tenemos La segunda ¿Lo veis? Vamos a por la tercera Bueno Todo esto hay que dejarlo ¿Eh? Porque la otra va a ir asentada Esta va a ir asentada sobre la siguiente Venga Vamos a dejarlo ya ¿Eh? Por eso es bueno este papel cuadriculado Porque os vais guiando muy bien ¿Vale? Ya tenemos un centímetro Dos centímetros Y tres centímetros Esta va asentada sobre esta Pero hay que dejar un par de huecos más a derecha izquierda Pues venga Ahí está el siguiente Y ahí está el siguiente Uno, dos, tres, cuatro y cinco Y ahora Las dos pestañas ¿Lo veis? Y así sucesivamente Si os fijáis Ya tenemos Una, dos, tres Cuatro, cinco Ya tenemos las seis páginas ¿Eh? Lo único que hay que hacer es seguir esto ¿Eh? Luego ya lo vamos a aclarar un poco Eh... Lo único que hacemos es Dejar uno Y cuando llegamos aquí Tres centímetros Añadimos dos Cuando llegamos aquí Cinco centímetros Añadimos a los tres que teníamos Dos Siete Nueve Once ¿Os fijáis? Vamos Aunque ha hablado Luego al papel lo vamos a llevar de cuatro Vamos a seguir Eh... Vamos a seguir haciendo más 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 páginas ¿Eh? Tenemos que tener en cuenta Todo el hueco que tenemos Vamos a dividirlo en centímetros Que lo tenemos aquí muy bien guiado ¿Eh? Y vamos a añadir Otro par más Y ahora la pestaña Cuatro, diez Coséis Hay siete Uno Tres Cinco Siete Nueve centímetros Y las pestañas de dos Once centímetros Y las pestañas de dos Aquí ya tenemos Ocho Ocho páginas ¿Cómo pasamos esto luego Aquí? Bueno Pues ¿Qué tenemos aquí? Dos centímetros De aquí Más uno Más dos ¿Qué tenemos aquí? Dos centímetros Más tres Más dos Más dos ¿Qué tenemos aquí? La pestaña siempre Dos centímetros Más cinco Más dos De la otra pestaña Dos Más siete Más dos Con esto Ya os guiáis perfectamente ¿Cómo? Bueno Pues muy fácil Aquí tenemos La zona O el sitio Del que vamos a sacar Las pestañas Pues lo mismo Que antes Aquí tenemos Dos centímetros Que vamos a dejar De pestaña Un centímetro De hueco Dos centímetros De pestaña Marcamos abajo también Dos centímetros De pestaña El hueco La otra pestaña Pues ya directamente Vamos a cortar Vamos a cortar El primero Y En este caso Vamos a hacerlo a mano Y vamos a marcar De la pestaña Al hueco Y del hueco A la pestaña Para sacar el primero Ya este no va a ser muy preciso Porque claro Los puntos que hago son gordos Para que los veáis Bueno Y sin más doblamos Bueno Esto sale gigante Porque ya hemos decidido Que aquí vamos a poner Una página tremenda Que vamos a dejar Pero bueno Aquí está Aquí está el primer hueco Que es este Este tiene que ir Sobre otro Que es el segundo Pues directamente Nos olvidamos de este Y vamos al segundo ¿Cuánto mide el segundo? Pues en el segundo Tenemos que dejar Los dos centímetros De pestaña Uno, dos y tres Que ya tenemos aquí Hallados Y otros dos de pestaña Vamos abajo Dos de pestaña Tres centímetros de hueco Dos de pestaña Y ahora cortamos Y lo montamos Vamos a hacer A dos centímetros El primer A ver si con este marca mejor Pues no Seguimos probando Será por buriles Vamos a hacer El otro Y doblamos Bueno Aquí está La segunda Esta iría Aquí Ya tenemos Cuatro páginas Y Los huecos De un centímetro Entre cada página Vamos a formar La La tercera U Que es Muy sencilla Porque la tenemos aquí Otra vez Siempre Nunca nos olvidamos De De la pestaña Dos centímetros Y aquí hemos dicho Que cinco Vale Cinco Dos centímetros De pestaña Vamos abajo Si tenéis plegadera Pues solo marcáis arriba Y luego tiráis Dos centímetros Cinco Dos centímetros Aquí está La siguiente La cortamos Para no liarnos Y marcamos A dos centímetros Dejamos todo el hueco Y a dos centímetros Y doblamos Y doblamos Aquí tenemos La tercera U Esta iría aquí Y esta iría aquí Y esta iría aquí Aquí ya tenemos Una espina Para poner Seis páginas Vamos a pegarla De todas maneras Que queremos Un álbum de ocho El siguiente Dejamos La La pestaña Siete centímetros Siete centímetros Y el otro lado De la pestaña Infinito Vamos a seguir Recogemos todo el hueco Que teníamos antes Por eso os decía Lo de la cuenta La vieja Estamos haciéndolo Prácticamente contando Con los dedos Aquí tenemos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete centímetros Y hay que añadir Dos más Para dejar el hueco Y la pestaña Tenemos aquí Un hueco de dos Más Uno de nueve Más Uno de dos Bueno Pues cuando vayamos a cortar aquí Cortamos dos Nueve Dos Cinco y cinco Diez Vamos a hacer Hasta las doce Las doce Que yo puse En el álbum de Gabriel Bueno pues Ala Por eso os digo Coger una hoja De estas Apaisada Cuadriculada Aquí tenemos Lo que teníamos antes Que eran nueve centímetros Lo veis Vamos a repartirlos Y hay que añadir Otro más Y otro más Y la solapa La pestaña Perdón En la que tiene que ir Puesta la hoja Ya tenemos Dos Más Once Más La solapa O la pestaña Que pesada soy Dos Aquí tenemos las doce páginas Dos Tres Cuatro Cinco Seis Dieciocho Nueve Diez Once Doce Esto es exagerado Fijaros De todas maneras Doce páginas Con un centímetro Es una brutalidad Vamos Os queda un lomo Esto solo es un ejemplo Bueno Veis que es prácticamente Como este Si cogéis el papel Y lo hacéis así Os va a resultar muy fácil Porque vais a representar Cada cacho Cada zona que tenéis que cortar Aquí tenemos los cachos Esto es como Ya os lo había dicho En una ocasión Esto En el ojímetro Tiene que funcionar bien Echamos En lo que llamamos hueco Vamos Es Aquí Centrarlo lo mejor posible Os guiáis Que quede lo mismo De la pestaña Hacia la otra pestaña Y tal Para que Que quede Pues lo mejor Centrado posible O hacéis una marca Ya es la mitad Vamos a apartar esto Aquí tenemos Cuatro páginas Vale ¿Dónde echamos el pegamento? Aquí Pues aquí Está lo mismo que la otra Yo ahora dejo Un centímetro más corta Que el alto Del álbum Para que luego Sobre medio centímetro Por cada lado Por arriba Y medio por abajo Lo mismo Vamos Yo normalmente Yo normalmente Me guío Más aquí Que quede la misma distancia Entre aquí y aquí Cuando está todo extendido Luego vosotras Lo hacéis como Mejor se os dio A veces No hay una cosa Que uno se apañe mejor Siempre de la misma manera Lo hacéis como vosotras veáis Si se os da mejor De otra manera Pues lo hacéis de otra manera Y vamos a pegarla bien Esta sería Pues ya está Un centímetro de hueco De separación Entre página y página Y las pestañas Donde van a ir Pegadas las hojas En este caso Yo sabéis que empiezo Por la última Cuando lo tengo pegado Arrimo Y pego Cuando llega la siguiente Arrimo Y pego Lo mismo Exactamente lo mismo Aquí Bueno Yo lo hago por costumbre Que siempre corto el lomo Después Podrías hacerlo Porque aquí no hay confusión Cinco centímetros Y ya lo sabíamos Previamente Que iban a quedar Cinco centímetros Pero Pero otra vez lo mismo Cinco centímetros Pero nos falta El de aquí Y el de aquí Exactamente lo mismo Que en la otra Son siete En este caso Es la otra espina Pero lo mismo Aunque esta va aquí Lo que se hace Es forrarlo por fuera Poner un papel Entero por dentro Y luego Ponerlo encima Cuando en esta Pues no No se hace A ver Lo forras por fuera La pegas Y luego ya Cortas un cuadrado Blanco O ya el papel Eso como queráis Y se pone encima de este No En esta no En esta se forra todo Previamente Y luego ya Se pega bien la espina encima Hay que pegarlas muy bien Pues exactamente lo mismo Como os digo Acordaros De que lo mismo Que dejamos en tal Hay que dejar de aquí A la contraportada Y de aquí A la portada O sea que este serían Cinco Y dos siete El lomo es de siete centímetros Es que hay que cortar Por Un centímetro menos De la altura que tenga De la altura que tenga El álbum Sé que soy reiterativa Pero bueno Por lo menos yo lo hago así Que me sobre medio aquí Y medio aquí Me parece que queda más bonito Eso yo Luego vosotras Vosotras tenéis que tener Libertad para decidir Yo aquí luego Normalmente si pongo bolsillos Y luego pongo tags Lo que hago es Es dejar un centímetro Pero si no voy a poner tags Y van a ser hojas lisas Y va a ir Con este tipo de encuadernación Pues igual aquí solo dejo medio O el uno Pero Tenéis que tener libertad Para decidir vosotros Cómo queréis hacerlo Y eso empieza por la espina Veis que es sencillo Yo creo que sí que es sencillo Mirad Aquí hemos hecho unas medidas Un centímetro Dos centímetros No pasa nada Ahora se encuentro Donde puse el rotulador Uff Cómo está esto marcado Bueno no importa Se me antoja que Que la A ver Que el hueco Sea de De 8 milímetros Y que lo que hay Entre hueco y hueco Sea De Sea la La pestaña En donde va a ir La hoja pegada Sea de De 4 Me da lo mismo La medida Nos da lo mismo Nos da lo mismo Empezamos Empezamos con el hueco Esto es exagerado Claro 4 milímetros Y la pestaña 8 y 8 Pues venga 0,8 Más 0,4 Más 0,8 Esto lo medimos aquí O sea Es un poco lioso Pero a mí me viene bien Por cualquier razón De que la pestaña Sea de 0,8 Y el hueco sea de 0,4 Pues ala O sea 6,7 8 4 Bueno a grosso modo 8 Y así la vamos a cortar Y así la vamos a doblar Bueno Esto no está bien 8 El huequito de 4 Y tal Pues nada Esto sería la pestaña Esto el hueco Y esto la pestaña Da lo mismo Seguimos Vamos con la cuenta la vieja Seguimos teniendo Un hueco de 4 milímetros Pero hay que añadir Otro de 4 milímetros aquí Y otro de 4 milímetros aquí Ya lo tenemos Y además Le vamos a poner las pestañas De 8 milímetros Y de 8 milímetros Sumamos 4 y 4 8 Y 4 12 Así que tenemos que hacer 0,8 Bueno es lo mismo 0,8 centímetros 8 milímetros Más 12 Que ya serían 1,2 O 12 milímetros Me da lo mismo Más 0,8 Así que ya vamos a cortar El papel La va a marcar A 8 milímetros Luego 1 centímetro Y 2 milímetros Y luego 8 milímetros Y venga Recuperamos el que teníamos ya Sabéis que vamos sumando De 2 en 2 Tenemos Que bruta Aquí 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 Tenemos 1 de 4 1 de 4 Y 1 de 4 Pues vamos a sumar Otro de 4 Otro de 4 Igual me estoy enrollando mucho Pero bueno Es para que veáis que da lo mismo la medida Otro de 8 Y otro de 8 Pues venga 0,8 Más 4 por 1,2 3 5 por 4 20 20 O sea 2 centímetros O 20 milímetros Me da lo mismo Si os entendéis mejor Más 0,8 Centímetros Pues se lo haga El hueco 0,8 2 0,8 Infinito Y vamos Nada más de verdad Que poniendo 4 milímetros De tal Hacéis un álbum De 20 hojas Y os quedáis tan panchas O panchos Veis que es lo mismo Es muy sencillo No os compliquéis Hacer un croquis Ahí como si fuéis Ingenieros O ingenieras Hacer este croquis Son 5 minutos Yo me estoy eternizando Porque quiero que quede muy bien explicado Son 5 minutos Y sobre todo Y por encima de todo Vais a hacer vuestras espinas Según vuestras necesidades Valorando Lo que vais a meter Por el medio Si va a tener volumen Si no Si vais a hacer estas cosas Si no quiero No quiero Porque voy a poner solo la hoja Y una foto Y decoración plana Necesito una pestaña enorme De 3 centímetros De 3 centímetros Porque voy a poner una pedazo de hoja De 30 Y necesito mucha zona Para pegar ¿Entendéis verdad? Aunque luego aquí deje medio centímetro Me da lo mismo Yo acomodo Mis espinas A mis necesidades Espero De verdad Espero que quede Bien explicado Que cuando hagáis una espina Podéis recurrir A este Bueno Ya sé que el que sepa hacerlo Pues dirá Madre mía Vaya rollo que ha soltado Pero la persona que es novata Que muchas veces ve Pues hay que cortar un lomo Tenía yo aquí uno cortado Y si lo había cortado para este Tengo que cortar un lomo Y me dicen que de tanto Este debe ser si de 4 Porque me imagino que la espina Es de 3 Efectivamente No perdón De 2 La espina es de 2 Hay que añadir uno aquí Y uno aquí Entonces está cortado de 4 Efectivamente Miradlo A este ya le dejé Incluso El medio centímetro Menos Para que lo veáis Y aquí sale Si lo veis Una vez De que ya lo tengáis Todo preparado Mirad como sale El medio centímetro Que falta Y el medio centímetro Que falta Pero bueno Eso ya os va a salir Aquí lo tenéis En el lomo Que eso Que las que estáis empezando Y no sabéis Se os dan medidas de lomo Pero no sabéis por qué Pero lo cortáis Y os coincide No Saber por qué es Porque eso os da una libertad Trevenda Para luego hacer las cosas Como queráis Bueno Perdonar este rollo Pero quería hacerlo Quería Sobre todo Sobre todo Esta Que siempre Se atasca un poco Al principio Sobre todo esta Ver lo fácil Que es Que realmente Es pura lógica Los huecos Los valles Tal Venga No me enrollo más Ya está Contadme qué tal Si entendéis la explicación O hay dudas Si hay dudas Pues preguntáis Que nosotras os contestamos Venga Un saludo a todos ¡Gracias!